Bienvenida un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Carmen Pérez y esto es Buscando tu estilo. En el vídeo de hoy te quiero enseñar un menú con recetas fáciles y muy rápidas de hacer para quedar muy muy bien esos días en los que vienen amigos a casa a cenar y no tienes muchas ganas de complicarte la vida en la cocina. Cosa que además viene muy bien porque cuando uno invita amigos a casa pues lo ideal es estar compartiendo con ellos y no estar todo el día en la cocina y luego al final pues no poder disfrutar de lo que es la cena con los amigos. Te voy a enseñar algunas recetas con las que vas a quedar muy bien y son súper sencillitas y que probablemente tengas prácticamente todos los ingredientes en tu nevera. Vamos a hacer guacamole con nachos, una tosta de salmorejo con jamón y unas brochetas de pollo. Y de postre que te parece una mousse de limón. Todo muy sencillito y muy fácil y rápido. Si te parece vamos con el paso a paso. Vamos a empezar por el final, vamos a empezar por la mousse de limón que es nuestro postre y para ello necesitamos unos ingredientes muy facilitos. Vamos a necesitar dos yogures, yo estoy utilizando estos de Vitalinia, son naturales. El zumo de dos limones y leche condensada. Tengo aquí el contenido de los dos chocures que son unos 240 gramos y aquí 140 o así de leche condensada. Lo que va a hacer va a ser utilizar la ralladura del limón para decorar. Entonces antes de imprimirlo pues voy a sacar un poquito de ralladura de limón. Cuidadito con los dedos. Bueno, esta es la ralladura del limón que vamos a utilizar después para decorar nuestra mousse. Y ahora vamos a empezar a montar la mousse. En un bol de cristal vamos a ir incorporando los ingredientes. Lo primero que pondremos será nuestro yogur. Después vamos a ir añadiendo la leche condensada. Y esto lo vamos a dar. Cuando lo tengamos bien integrado vamos a ir añadiendo poquito a poco el zumo del limón. Ahora vamos a ir añadiendo poquito a poco lo que es el zumo de nuestros dos limones. Para ir integrándolo bien. Tiene que quedar una consistencia pues como de crema. Esto que ya está bien mezclado. Están todos los ingredientes incorporados. Pues los vamos a poner en estos vasitos. Están monos. Son vasitos de cristal normal. Son chatos. Que se utilizan para el vino y demás. Pero yo lo utilizo mucho para los postres. Los vamos a ir rellenando. Y así queda nuestra mousse de limón. Ahora simplemente la vamos a decorar con un poquito de la ralladura de limón que sacamos antes. Y esto va a ir a la nevera. Hasta que la tengamos que servir. Postre terminado. Vamos a seguir adelantando cositas. Ahora me voy a poner con las brochetas. Pero no las voy a terminar. Simplemente lo que voy a hacer va a ser cortar a daditos estas pechugas. Las pondré en este bol. Y las voy a macerar con salsa de soja. Un ratito. También las dejaré un ratito en la nevera. Hasta que las monte prácticamente en el último momento. Y ahora lo que voy a hacer va a ser añadir un buen chorrito de salsa de soja. Lo tapamos con un poco de zinc transparente. Y esto va un ratito a la nevera para que descoja el sabor a la soja. Vamos ahora con el guacamole. Para el guacamole vamos a utilizar aguacate, evidentemente. Cebolla. Unos datitos de un tomate cortado a daditos. Y un poquito de zumo de limón. Ya lo tengo aquí. Y vamos a darle un poco de vidilla. Aquí tenemos el contenido de nuestros dos aguacates y la cebolla. A esto le voy a añadir un puñadito de sal. Un pellizquito de sal. Y el zumo de nuestro limón. Que ya le he quitado yo las pepitas. Una vez que ya lo tenemos así, todo bien mezcladito, pues vamos a vaciar el contenido aquí. Yo lo voy a presentar en este bol. Y aquí lo que voy a hacer va a ser directamente poner los taquitos de nuestro tomate. Un poquito de pimienta recién molida, que me gusta a mí añadirle a casi todo, a casi todo pimienta recién molida. Y ahora un truquito para que el guacamole nos aguante más tiempo con este maravilloso color verde. Y es utilizar el hueso que tenía dentro nuestro aguacate. Y lo incorporamos ahí. Le voy a ponerle los dos huesos. Esto lo tapamos también con film transparente y a la nevera. Lo siguiente que vamos a hacer es súper fácil. Y queda muy bien. Esto le gusta mucho a la gente. Y son tostas de pan con salmorejo y jamón. Voy a utilizar este pan que viene ya cortado. Es un pan de estilo rústico. Voy a utilizar salmorejo de este que viene ya envasado. Este es de Hacendado, de Mercadona. Y voy a utilizar también un poquito de jamón. Simplemente voy a tostar. Voy a tostar estas rebanadas en la tostadora. Incorporaré un poquito de salmorejo y el jamón por encima. Te puedo asegurar que esto es lo primero que va a caer. Y de lo que hay en la mesa. Bueno, pues vamos a preparar nuestro último plato. Las brochetas de pollo. Las voy a dejar preparaditas para en el último momento pasarlas por la plancha. Voy a utilizar tomates cherry, champiñones pequeñitos y pimiento verde. Me gusta darle color a las brochetas. Y utilizar todo lo que tenga de color por la nevera. Aquí tengo mis daditos de pollo marinados en salsa de soja. Y simplemente lo que voy a hacer va a ser ir ensalcando, ir componiendo las brochetas en estos palitos de brocheta. ¡Gracias! 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 Ya solo nos queda pasar por la plancha nuestras brochetas. ¡Vamos a ello! Yo lo voy a hacer en una plancha de este tipo. Y lo que voy a utilizar, que lo estoy utilizando hace poco, es este spray de aceite de oliva. Es ideal para hacer las cosas a la plancha y para las ensaladas. Es de hacendado también. Lo voy a agitar un poquito y voy a engrasar la plancha con el spray. Y aquí vamos poniendo nuestras brochetas. Bueno, pues así quedaría nuestra mesa para invitar a los amigos. Tenemos las brochetas, los nachos, las tostas con salmorejo y jamón. Y de postre nuestra mousse de limón. Para beber, yo suelo escoger en estas ocasiones un lambruco, que es un vino suave y espumoso, que suele gustarle a casi todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hayas cogido alguna idea interesante para tu próxima cena con amigos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, dar dedito hacia arriba y compartir en tus redes sociales. Me encanta leer tus comentarios y puedes encontrar mucho más sobre Buscando Tu Estilo a través de mi página web, que te la dejaré por aquí. Y a través de mis redes sociales. Te dejo por aquí mi cuenta de Instagram. Nos vemos el próximo día. ¡Gracias!